Se burlan de Yarets a su esencia y le llevan chicken nuggets Así es compas, como lo acaban de ver, se burlan de Yarets a su esencia llevándole chicken nuggets Esto acaba de pasar hace algunas horas, mediante el cual los integrantes de Yarets a su esencia junto con personas o managers, se encontraban pasando por un pasillo a lo cual una persona se encontraba ahí y les ofreció un plato de chicken nuggets Aunque ya haya pasado muchas semanas después de lo ocurrido entre Yarets a su esencia pues esto nos queda más que claro que a la gente nunca se les va a olvidar lo que hicieron Además de que los artistas le tomaron ya muy normal, ya que en el video se ve que les dio risa y no les afectó en nada Pero ustedes que opinan de esto y si les gustó el video denle like, suscríbanse Y si digo, atribuemos en un próximo video aquí en LF Music